Vamos a hacer cosas, vamos a por este estilo, ¿vale? Vamos a la mitad Coño, para que no se vea Pero por lo menos no está abajo Porque las bodegas te suelen disparar a la bodega Venga, si te digo la verdad Vamos a encontrar estos que están aquí parados, ¿vale? Por eso no un coñejo de te cago Dispare, dispara Vale, eso se van a hacer los amigos, tú Me ha estado ahora hablando Vale, gracias, que sí Vale, ¿dónde están? La visión de cañón me la has quitado, no puedo Vale, tira para adelante, Kirsa, sigue para ellos Nah, se van a escapar ¡Hostia, que se estrellan! ¡Pelea! ¡Batalla naval! Se chocan ¡Hostia! ¿Cómo vas, Kirsa? ¿Y qué haces de tu barco de lado? ¿Cómo de lado? Lo tira para adelante ¿A por cuál? O sea, por cualquier lado Espera, vamos a ver Tendremos que ponernos de lado para disparar ¿Y eso no? Sí, no, no, pero siguiéndole Vale, pues nada Vale, le estoy siguiendo al grande Caramelo, ¿qué quieres? Nada, nada, pero... O sea, literal, te tiras a por ellos No consigues nada Y luego la culpa la tengo yo Por quedarme en el barco No, pero si tú... Me lo has hecho ya dos veces Deja de tirarte Ay, Dios mío, Kirsa Pero, chiquilla, si está amarrado el barco Y no puede huir Lo que tienes que hacer es ir a por él, ¿no? Pero es que sí que puede huir Es que huye Y por eso tienes que quedarte tú ahí Mientras tú... Yo le sigo Ay, Dios mío Y yo me he quedado Me has dicho Levanta la ancla Y vete a por ellos Y me he ido ¿Por cuál? Nos han dado Y estoy sola Va atrás Va atrás Vaya, te digo Error el llevar un barril exclusivo ahí ¿Vas pilotando? No No, ya no Este cual es el pequeño Pero vamos a ver Es que pienso unas cosas No las de con alto Y pienso que tú la vas a seguir Pero no las sigue Vale Pero vamos a ver Como quieres que te siga algo Que no dices Ni que... No sé Y después pretendes Que el barco esté Donde a ti se te ocurre que está Pero vamos a ver Mira, Kirsa Yo lo que pienso es muy rápido Mira Le hemos empezado a pegar con los cañones He tirado el arpón Lo he parado Yo me he tirado por él Mira, de hecho Vamos a ver por el que está detrás Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Carga cañón de la izquierda Luego te explico Están todos cargados en principio No, ninguno estaba cargado Vale, vamos a frenar Vamos a ir para la derecha ¿Vale? Para la izquierda Y pégale Cañón de izquierda Ponte cañón de izquierda Vamos a pegarle de frente a ese tío Cañón de izquierda, ¿no? Cañón de la derecha Cañón izquierda ¿Izquierda de qué? ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Ahí va a tomar por culo! ¡Ahí va! ¡Ahí va a ir a la tope! Me echaron Pues mejor Voy a derrita ¡Muy bien! ¡Ahí va a ir a la tope! ¡Ahí va a ir a la tope! ¡Ahí va a ir a la tope! ¡Muy bien! Si vamos a ver No puedes hacer pegarte contra los dos a la vez Chiquilla, que es que no, no sé No Dios mío Vale ¿Cómo va eso? ¿Qué es chau? Sí, aquí Pues vamos a darles coña ¡Turututuruturutu! Vale, vamos a ir al final por el de dos, ¿vale? Porque el de uno pues se ha quedado pirado Pues normal ¡Turuturuturuturutu! Ahí va ¿Y el barril que está arriba entonces? Se pondría que sí Me mata Me mata Ah, no Se había parado el juego pensaba que me iba a matar ¡Puruturuturutu! Es una guerra que no podemos ganar, la verdad Eso está perfecto ¡Estaba maldice el juego! Me va muy mal desde que inicié Se me corta el sonido Y hay veces que pienso que me he muerto Porque hace la misma animación Pero no, me he muerto ¡Toma! ¡Ostión del guapo! Está bueno para la batallita, ¿eh? Lo que te digo Lo que pasa es que el cabrón de la izquierda No se mete O sea, en vez de ir a por el grande Va por nosotros Esto es una guerra, compañero Pongo de madera a tope, ¿no? Está perfecto Sí, tenemos de todo ¿Me puedo comer gusanos? No, olvídate de gusanos ¡Joder! Vale Se ve el de atrás, cabrón Hostia, que se mete Espérate, que se me ha caído el barco Ah, es pirata Es pirata Vale, va a ver si se enfrenta contra ellos Tío, es que no se enfrenten estos dos nunca, ¿eh? La verdad que los parió No, no, parece que los han llamado, ¿eh? No, no De hecho, nos están apuntando a nosotros ¿Quieres a la lista? Estoy, estoy aquí ¡Joder! ¡Ahí va! La verdad que los parió, tío Ha dicho, olvídate, es tontería Entre ellos no se pegan los cabrones Nos largamos de aquí No podemos Seguramente Porque cuando le ha dicho Sorry, sorry Porque le ha dado uno a otro Sí ¿Sabes? Sí, porque van los dos Y no se pegan No se pegan O sea, están ahí, no sé No, no se pegan Además que no Están en plan Yendo por nosotros Los dos Y en plan Pues nada Ya Ese es pirata O sea Fantasma Y fantasma Contra uno normal, ¿eh? Vale, esto me ha venido a ratas Sí, ¿verdad? Sí Vale, podemos pasar muy cerca De la gesto Por si nos sigue y se choca Confiamos en que Piloteemos mejor en nosotros, ¿verdad? De hecho, vamos a meternos Muy cerca de la isla, ¿vale? ¿Dónde suena, tío? ¡Ahí va! Espera, a ver si se los come a ellos No, no, a ellos, no A nosotros No, no, a ellos Se los come a ellos Creo que era un pequeño Tiburoncito, ¿eh? No, 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 no Viene a por nosotros ¿En serio? Buena suerte, ¿no? Tengo un poco de Discriminatorio, ¿eh? Te lo digo Tendrían que ir full a por ellos Bueno, espérate Sí, ha ido por él Sí, va por él Está atacando, está atacando ¿Quiere la llamas por ellos? Yo qué sé, lo que quiera Yo estoy cayendo balas Y estoy disparando De nada, qué rico ¿Ve? ¿Y esta da la vuelta? Ah, no, no No, el otro se ha quedado Un poco parado Con el tema del El tiburoncito El megalobón La está recuperando Han hecho alianza Tienen la bandera ¿En serio? Hijo de puta Vaya piratas Más traidores Nos veremos En la discoteca Este sábado noche Cracks Los otros han ido, ¿eh? ¿Solo hay uno? ¿Han abandonado el pequeño? ¿Sí? ¡Media vuelta! Ah, ¿no? No, 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 no He pensado que sí Joder Podemos estar aquí Todo el día Ahora que sí No hay pérdida ninguna No tenemos nada Mejor que hacer Totalmente Rendíos ahora No preparaos Para luchar Del fondo no sé Por qué sigue O sea, es grande Si no, no sé No va a coger, ¿sabes? Ahí va que se la pega Grande, tú Me recomiendo ir En contra del viento Cero sentido Me recomiendo ir En contra del viento El balandro En contra del viento Es el más rápido Yendo a favor Es el más lento Por lo cual El bergantín Si ponen bien sus velas Los alcanzan Y no hay menos Pero tendría que cambiar El rumbo Y nos daría Por dos lados La verdad Claro Hagámosle caso A un señor Que no sabemos Quién cojones es A ver Dice que tiene Tres años de experiencia En el juego Pues le haremos caso Entonces Dago caso, ¿vale? Ahí va Estos quieren Que le demos Candela, ¿eh? Candela de la buena Toma Reparo yo, ¿vale? Reparo yo Una muy magnífica idea De hacerle caso A tus suscriptores ¿Por? Pues porque Nos van a pegar por todos lados Hombre, pero lo que decía Tenía razón Que el balandro este No lo sé Bueno, estamos reventando ¿Eh? Sigue, sigue Los he matado, creo Sí, los he matado Qué buena Vale, pues contra ellos Vale, sigue, sigue Sigue tirando al mismo sitio ¿Vale? Que los va a revivir el compañero Sigue, sigue Sigue yendo, estoy yendo Que no tengo balas Los va a revivir, ¿eh? No llegó, tío Puta madre Joder Se me ha agirado Ahí va Si nos hemos chocado Creo que parió ¡A tierra, capitana! ¡Ancla! Hostia, espérate Que viene el amigo tú Hijo puta este No tengo comida Estamos un poco fe ¿Lo habéis escuchado, no? Diciendo a Anchor Anchor, Anchor ¿Está aquí? Sí, no, no Vete si puedes, ¿vale? Vete si puedes ¿Cómo volví ahí? El timón El timón, Kirsa Pone el timón recto Si no vas contra él No puedo, no puedo Tengo que, tengo que No puedo Ah, hasta luego El timón, cambia el timón Cambia, créeme Ah, hasta luego Estás muerto Barco Contra ellos ¿Cómo? Es absurdo La verdad, es absurdo No te doy sentido ¿Qué? ¿No es sireno o qué? Nah, ha muerto todo Pues... Vete a la isla Vete a la isla No vayas a hacer más Vete a la isla Van a lutear todo eso Da igual Vamos a la isla Chulo Verá, justo cuando Veis llegando Aceleran Ya, te tomo ¿Lo has pegado? Sí Joder, se va para adelante La madre que me parió, tío Lo he matado Vale Pues el barco va recto Dame algo, tío Hay un puto guardia En serio Nah, no creo que pueda llegar El barco ese Están aquí con nosotros No le voy a pegar Tengo una bala ¿Dónde está? No lo veo, tío Un tiburón, ¿vale? Va a pillar un tiburón Muerto Muerto, vale Lo he matado Vale Ah, tu barco está fe Y nosotros también Ay, que no salto No soy capaz Encima, tienes al puto tiburón aquí, tío Qué pena Qué pena Voy a cansar ya Que no, que no A ver, que lo primero que se tiene que hacer Cuando pasa esto es Encaminar el barco Si tú nunca vienes al barco En plan, si tú no eres capaz de Coger el tiburón y ponerlo recto El barco se va quedando de vuelta ¿Qué pasa? Por lo menos si tú estés reparando Van a pegar por todos lados